De los creadores de crítica a los otakus Llegas a tu pantalla Crítica a los otakus 2.0 Ja 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 que original Mis patitos hermosos y suculentos Estamos casi las 11 de la noche Y estoy grabando, no puedo creerlo De verdad siento que un día un vecino va a llamarle a la policía Y le va a decir, están matando a alguien en esta casa Porque gritan mucho Vengan por favor O algo así, no lo sé Pero eso no me importa porque hoy Les traigo un video que ya me lo han estado pidiendo desde hace mucho tiempo Si no mal recuerdo todo este rollo de crítica Y que chalalala de esta chava Lo subió hace casi un mes, pero ya dije no, 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 no No voy a reaccionar en ese momento Voy a esperar un poquito Y después que se calme todo y todos hayan subido sus video reacciones Y todo el rollo, yo voy a subir la mía Ja ja, soy como internet explorer Ja 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 Pero si como les estaba diciendo, en esta ocasión vamos a reaccionar A la crítica a los otakus 2.0 De la ya famosa chica, vita in jazz Que por cierto amigos, les quiero aclarar una cosa Yo reaccioné hace mucho tiempo a su primer video Sobre la crítica y todo el rollo de los otakus Y honestamente no me molestó Porque bueno, me dio risa carajo, no sé Ja 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 Más que nada por dos razones La primera Porque me imagino que Brittany Jazz es un personaje Entonces no significa que todo lo que diga es lo que realmente está pensando No sé, algo así mi mente tenía Y motivo número 2 Si tú te enojas, pierdes amigo Así que lo mejor es reírte de quien te está criticando Y quien te está diciendo todo eso Para que no caigas en el mismo juego que la persona La verdad lo mejor es reírte o burlarte de la persona, no sé Ja 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 Y me imagino que en esta ocasión va a suceder lo mismo No lo sé, no lo he visto Apenas vamos a reaccionar a ello Y al final les voy a dar mi opinión al respecto Además que quiero defender algunos puntos que estoy segura Que ella va a decir sobre los otakus y que no son ciertos Entonces pues por eso es que quiero ver este video y hacer la reacción Y vamos a comenzar con el video ya Ja 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 Madre mía, tiene más de 12 mil dislikes Oh por dios La fuerte comunidad de los otakus vino a defender este video Carajo, a fuerza Ja 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 Bueno, no voy a leer los comentarios porque si no me voy a hacer spoiler Así que vamos a comenzar con este video que dura 5 minutos ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Me pican? Antes de continuar con este video debemos aclarar que es un otaku Aunque ya sé que es completamente innecesario porque estos güeyes no valen la pena Ja 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 No valgo la pena amigos No valgo la pena Creí que valía la pena Voy a dibujarme una lagrimita aquí de que no valgo la pena Ja 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 Ah perdón, 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 perdón Ya, 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 vamos a seguir viendo Siempre es divertido saber hasta donde pueden llegar Total, ya me mataron más de una vez Con su librito de la muerte Ja 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 Yo, yo no tengo un libro de la muerte amigos O sea que yo soy otaku no significa que mi mousepad sea una deathknot Porque no me alcanza para un mousepad real Ja 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 Oigan pero honestamente amigos Hablando en serio Está muy chida la deathknot La verdad Me emocionó mucho cuando me enteré que la vendían A mí me gusta mucho Me gusta mucho O sea sí sé que no es real carajo Sé que no voy a escribir a alguien Y voy a matar a esa persona O sea si yo abro esta libreta No voy a tener el nombre de alguien que yo quiera matar O algo así y Ángel Pérez Ok lo primero que debemos saber es que estos chavos Obviamente no son vírgenes Claro O al menos eso dicen ellos Ya ligué Pero a ver Las muñecas chinas que están impresas en esas almohadas gigantescas Ya saben cuáles No son válidas Neta que no De hecho hasta es repugnante Sentirse orgulloso por ver caricaturas a los 20 años Y peor aún Preferir quedarse en casa a ver animes A salir y socializar con la gente real ¿Saben qué me da risa amigos? Estuve viendo videos de Brittany Jazz En su nuevo canal y sus story times y todo Y todas sus historias son trágicas Al parecer para ella es mejor salir a vivir algo trágico Que quedarse tranquilamente en tu casita viendo anime Ay yo amo la verdad quedarme en mi casita viendo anime No les voy a mentir Pero no significa que todo el tiempo esté en mi casa viendo anime También voy a la escuela también Trabajo también Duermo Voy al baño Duermo de nuevo ¿Y cómo? ¡No soy virgen! Pero si socializamos amigos Además recuerden lo que les dije la otra vez Si tú eres otaku y tienes un amigo otaku Eso es socializar carajo A mí no me vengan con chingaderas En la Real Academia Española se denomina socialización El proceso a través del cual los seres humanos aprenden E interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura específica No tengo ni pinche idea que acabo de decir Pero significa que si tú y otra personita conviven y se respetan y todo el rollo Ya estás socializando Estás conociendo gente nueva Y no solo eso Hay más Y es que es neta Que se la pasan quejándose del mundo Y sentirse mejores que los demás Por ser niños grandotes No nos sentimos mejores Viendo Goku y esas puterías Puterías Y a ver, a ver A mí no me vengan con la pendejada De que es parte de la cultura japonesa Y que esas caricaturas no son exclusivamente para niños Bueno ahí sí Todos coincidimos en que es mentira Sí hay anime para niños Hay anime para adolescentes Hay anime para gente más grande Y eso sí es real Comprobado 100% raro o fake Güey, eres de México O si no eres de México Eres de cualquier país de habla hispana Si estás viendo este pinche video, ¿sabes? Güey, no sé por qué neta Se sienten de otro lado O sea, pinche artesanía Olmeca Y te sientes de Japón Güey, qué pedo con tu vida No lo eres Y nunca lo vas a hacer Por más de que veas anime Y por más de que aprendas palabras en chino o japonés O lo que sea que se hable en estos animes caricaturitas Eh, de niños pendejos Bueno pues, tiene razón Nunca vamos a ser japoneses Aunque la verdad no sé Si queramos ser japoneses Queremos ir a Japón Por supuesto que sí La mayoría de nosotros queremos ir a Japón Pero no por querer ir a Japón Significa que queramos ser japoneses O por intentar hablar algunas palabras en japonés Significa que queramos ser japoneses Es como si me dijeran que por decir ok O no sé Todas esas personas que dicen algo en inglés Ya quieran ser estadounidenses Ya quieran ser gringos Pues no Así no se pinche Se puede Así no se hace Otra de las características De esta especie tan extraña Que son los otakos O como a mí me gusta llamarlos Otakos Es su capacidad de resentimiento Se han estado cagando Por un puto video Que tiene más de 4 años En este canal Este video ¿Lo recuerdan? Es un video que ahí está Y que ahí se va a quedar Para la posteridad Porque a ustedes Les encanta estar chingando Y a mí me encanta Bueno Entonces ahí ¿Para qué se está quejando? Si está diciendo que Tiene 4 años Pero que ahí lo va a dejar Porque quiere seguir chingando Entonces Pues que entonces Que se deje chingar No solo ustedes me odian Yo también los odio Y me cagan No pero ya en serio Neta no entiendo ¿Por qué chingados? No pueden superar Un video que tiene años 4 putos años No mames Ni a mi mamá Le duró tanto el coraje Por haberme parido Lo siento mamá Perdón si te fallé Neta Son unas nenas Ya ni nosotras las mujeres Tengan una toallita Es más Hasta es nocturna De flujo abundante Para que no les esté Sagrando la pinche vagina Porque ustedes Están cabrones Y para que no se manchen Tomen Porque neta No Y estaba viendo Porque claro Obviamente ustedes Me interesan un chingo No lo supero Siempre estoy hablando De ustedes Que no solo se ofendieron Por el video Que yo subí Sino porque La Rosa de Guadalupe Wey La Rosa de Guadalupe El chiste se cuenta solo Subió un capítulo En donde Los ridiculizan Ridículos ya son Ubiquense Neta Los otakus Son Ciegos Si me quito mis lentes Si estoy ciega No se dan cuenta Neta No pueden ver Que así De ridículo Se ven Así como yo Los describí Así como los describe La Rosa de Guadalupe Que es una cagada Es una ridículo Criticar Como ella Se ven todos los días Me preocupa honestamente Que no se den cuenta Que eso son Que mal Neta no puedo entender Cómo se trauman Con un video Cómo se lo toman Tan personal Wey No me conocen Qué pedo con ustedes Solamente reafirman Todo lo que he dicho En el video Y todo lo que dije En este video Pues bueno No sé Qué opinan al respecto La verdad es que Casi a partir de la mitad De su video Se dedicó a hablar Sobre el video anterior Entonces no tiene mucho caso Entonces para qué le puso De título Critica a los otakus 2.0 Si iba a hablar también Sobre su otro video Que en sí dejó de criticarnos Un poco Con tal de hablar Sobre el otro video Y quejarse de por qué La siguen chingando Después de tantos años Y blablabla No lo sé Bueno amigos Es momento de dar Mi opinión al respecto Como les dije en un principio Se me hace chistoso La verdad es que Es que Cada vez que nos critiquen Cada vez que dicen algo Cada vez que me dicen algo a mí Cada vez que dicen algo a todos Me da mucha gracia Porque ni siquiera Se fundamentan bien En lo que están criticando No, no sé Son críticas como Por hacerlas Y ya Solamente para hacer enojar a la gente Y no amigos Para hacer una crítica Yo siento La verdad Yo no he hecho críticas nunca en mi vida En un video O en algo No lo he hecho Pero una crítica La verdad es algo complicado Porque tienes que dar puntos a favor O puntos en contra Y justificar tus puntos No tienes que hablar por hablar Siempre que te critican Es sin fundamentos Es nada más para joderte Y ya Y es por eso Que les repito No me enoja Porque si a mí me enojara Es como si yo cayera en su juego Y no La verdad es que a mí No me afecta en lo más mínimo Y me gustaría que a ustedes Tampoco les afectara Ni tampoco se enojaran Ni nada Mientras ustedes sean felices Viendo anime Que el mundo siga hablando Ustedes sean felices Diviértanse y todo Pero bueno amigos Ya para terminar este video Ustedes no le hagan caso ahorita Ni ya Están felices Y ya Es todo lo que tenía que decir al respecto Ya hice la video de reacción Que ustedes me pedían Mi opinión y todo Espero que de verdad les haya gustado Si compartes la misma opinión que yo Déjame una manita arriba Y quiero leer la opinión De todos ustedes Aquí abajito En los comentarios de YouTube Porque también es válido Como siempre lo digo Que estés en desacuerdo conmigo Y me dejes aquí Si te enoja ¿Por qué te enoja? Si no te enoja ¿Por qué? Y todo lo que tú quieras decirme aquí Expláyate amigo En los comentarios Recuerden que en todos los videos Mando saludos en el pizarro mágico Y en esta ocasión Son para estas suculentas personitas Para poder participar en los saludos Tienes que seguirme en mis redes sociales Donde hago las dinámicas Sígueme para que así puedas participar Ahora sí amigos Muchísimas gracias por ver este video Recuerden que yo soy Pato No se enojen Sean felices Y no le hagan caso a personas ignorantes Muchísimas gracias amigos Nos vemos en el siguiente video ¡Cua! ¡Cua! ¡Te voy a anotar en mi death note! ¡Te voy a anotar! ¡Te voy a anotar! ¡Te voy a anotar!